Los confidenciales, el perfil 21, número 87, octubre 2011, de la encuestadora Consultores 21 sobre la participación en las elecciones primarias del 2012 de la oposición, aporta los datos siguientes. A. La baja intención de participar en el evento en marzo estaba en 34,9%, en junio en 29,5% y para octubre descendió a 27,7%. B. Con una participación de 27,7%, Capriles obtendría 41,2%, Pablo Pérez 27,7%, López 17,6%, Ledema, que ya se retiró, 4,5%, Machado 2,9%, A. Arria, 0,9%. En una polarización, Capriles Pérez, en sexo y edad, se impone el primero, igual en el estrato social y en región geográfica. Solo está adelante Pérez en el Estado de Zulia. Se ha sabido que el gobierno de los Estados Unidos se orienta a levantar parte de los embargos que afectan a Venezuela. Ejemplo, llantas y otros repuestos de los aviones de transporte Hércules y repuestos no bélicos, que no figuran en la ley que rige la materia. Crece el malestar entre los precandidatos de la MUT hacia Diego Arria debido a la actitud que este adoptó en el debate en la Universidad Católica Andrés Bello. Su anuncio de llevar ante la Corte Penal Internacional al presidente Hugo Chávez fue imprevisto y fuera de contexto. Se le considera una demostración de oportunismo politiquero para arrancar aplausos en una asistencia de la derecha ultra radical. Las encuestas sobre el evento revelan que Arria, con el planteamiento que refleja el odio de un sector del país, logró pasar de 1% en el universo oposicionista a 20%, segundo después de Capriles y por encima de López, María Corina Machado y Pablo Pérez. Esta situación está siendo considerada por la MUT y se está estudiando para que en próximos eventos el formato sea cambiado a los fines de impedir sorpresas. Y si no se logra estar cometido, prescindir de los debates. Durante la entrevista que Juan Manuel Santos sostuvo con el presidente Barack Obama al tratar los temas de la región, el mandatario colombiano manifestó que las políticas destinadas a aislar naciones que mantienen posiciones diferentes a las de los Estados Unidos no funcionan. En una clara referencia a lo que actualmente sucede con el gobierno venezolano de Hugo Chávez. Para Santos, esa política fracasó en el caso de Cuba, que según él ha servido para consolidar la revolución en la isla caribeña. Santos se manifestó partidario de consensos en torno a políticas concretas como drogas, terrorismo y blanqueado de capitales. También sobre la conveniencia de atenuar los efectos de la política de desertificación en materia de drogas por las reacciones adversas que provoca en la región. Bernardo Álvarez, ex embajador de Venezuela en Estados Unidos y ahora embajador en España, sostuvo una conversación con Mariano Rajoy antes de las elecciones españoles. Y esta le manifestó que su política exterior estaría orientada a mantener buenas relaciones con todos los países latinoamericanos, abstracción hecha de su orientación política e ideológica, y que aspiraba a que los inversionistas españoles fueran respetados. Álvarez le expresó que era esa la línea oficial del gobierno venezolano que sólo exigía respeto y reciprocidad. Un nuevo proyecto de supercomputadoras está a cargo de un organismo poco conocido, Intelligent Adversing Research Projecting Activity y ARPA, que funciona bajo la orientación del director de inteligencia de los Estados Unidos con el apoyo técnico de algunas universidades. El gobierno se dispone a utilizar información pública que los usuarios colocan en Facebook, Twitter, páginas web, webcast, blog y otros medios sociales para acumular una enorme base de datos con el propósito de predecir tanto las crisis políticas, revoluciones, inestabilidad, estallidos sociales como crisis económicas, al igual que el proyecto Camelot de los años 60. Este proyecto de vigilancia y espionaje está dirigido a América Latina, debido a que se considera que es la región de mayor potencial revolucionario en el mundo y que con las políticas que numerosos gobiernos están aplicando contrasta con Estados Unidos y la Eurozona. Hasta ahora se da un interesante juego por parte de algunos propietarios de bancos privados y empresas aseguradoras. Un grupo que está en el exterior debido a problemas con la justicia venezolana divide su apoyo entre Caprides Radosky y Pablo Pérez, tendiendo a favorecer más al gobernador de Miranda, mientras que en el país la situación cambia, la mayoría está colaborando con la candidatura del gobernador de Zulia, el financiamiento acordado por esos mismos grupos financieros es parejo para determinados medios de comunicación, en especial medios escritos. Son inconcebibles los niveles de degradación a que ha llegado buena parte de la clase política norteamericana y concretamente la mayoría de los candidatos republicanos a la Casa Blanca. En un debate realizado recientemente entre los ocho contendientes en Carolina del Sur, seis de ellos manifestaron estar de acuerdo con el método de tortura conocido con el nombre de Waterboarding, submarino, consistente en el ahogamiento simulado en el agua del detenido. Lo encuentro muy efectivo, manifestó Michelle Bachmann. No tendrían ningún problema en usarlo, agregó. Los restantes cinco dijeron lo mismo. ¿Cómo reaccionarían, pregunto yo, si el método se lo aplicaran a ellos? Hay un equipo conformado por dirigentes políticos con experiencia, algunos de ellos que acompañaron a Chávez en la primera etapa de gobierno, banqueros, empresarios de seguros, militares retirados y personalidades como el sacerdote jesuita Luis Ugalde, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, que se reúne periódicamente en el este de Caracas. El equipo asesora al precandidato presidencial Pablo Pérez de Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Copey, y le prepara informes para el desarrollo de su campaña electoral. El formato del debate de los precandidatos a la oposición efectuado en la UCAP fue preparado con especial cuidado. Tiempo de las intervenciones, actuación del moderador, asistencia al evento mediante un modelo de invitación, participación de los medios de comunicación, así como las preguntas a cada uno de ellos con un esquema de respuestas previamente convenidas. Después de la reciente reunión que hubo en Bogotá, en la Universidad, Sergio Arboleda, de dirigentes políticos venezolanos, a la cual asistieron, entre otros, Eduardo Fernández y Antonio Ledesma, y por las declaraciones que dio Álvaro Uribe, instando a la oposición venezolana a cuestionar las actuales relaciones Santos-Chávez, se considera en medios políticos nacionales que esa actividad perjudicó la imagen de la oposición al convertir prácticamente al expresidente colombiano en su asesor. Cuando menos facilita la asociación, por otra parte, desató muchos comentarios adversos la presencia en el acto de Pedro Carmona Estanga, quien pronunció unas palabras alusivas a la situación en Venezuela. Confidencial al cierre de la encuestadora Grupo de Investigación Social Siglo XXI, GIS XXI, en su trabajo realizado del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2011. A. ¿Cómo calificaría en este año el desempeño general del presidente Chávez? Muy bueno, bueno, 62%. Muy malo, malo, 19%. Regular, 18%. No sabe, no contesta, 1%. B. ¿Cómo calificaría usted el desempeño general de la oposición en este año? Muy malo, malo, 50%. Regular, 24%. Muy bueno, bueno, 17%. No sabe, no contesta, 9%. C. Los partidarios del presidente, por lo que usted oye, o lo que ve a su alrededor, diría que la noticia de la enfermedad de Chávez ha servido para unir o dividir a sus partidarios. Más para unirlos, 60%. Más bien para dividirlos, 16%. No sabe, no contesta, 15%. Ni una cosa, ni la otra, 9%. D. Expectativa electoral. Imagine que mañana se celebran las elecciones presidenciales y se presenta Hugo Chávez y un candidato apoyado por la oposición. ¿Usted votaría por Chávez o a favor del candidato de la oposición? Chávez, 56%. No sabe, no contesta, 10%. No votaría, 6%. Depende del candidato de oposición, 6%. Capriles, 8%. Pérez, 7%. López, 3%. Otro candidato, 3%. María Corina Machado, 1%. Total candidato opositor, 22%. E. ¿Cuáles son los cuatro principales problemas del país? Inseguridad, 35%. Desempleo, 16%. Servicios públicos, 11%. Inflación, costo de vida, 10%. Muchísimas gracias a todos ustedes por atención.